Su primera participación en televisión fue como azafata en la primera temporada del programa Juvenil El Último Pasajero durante el 2006. Al año siguiente, fue panelista del matinal de la Red Pollo en Conserva, el cual abandonó a los pocos meses para protagonizar la adaptación chilena de la sitcom 3 Son. Multitud de Mega, donde obtuvo el rol de Kika Kunstmann tras un casting. En 2008 estuvo en Televisión, para grabar Mis Años Grosos, adaptación local de That's 70's Show, y en paralelo fue parte del programa cómico El Club de la Comedia. Sin embargo, fue su llegada al programa de Trasnoche de la Red, Así Somos, donde Acevedo alcanzó su pic de popularidad. Fue elegida como reina huachaca en 2010, y tal popularidad hizo que los ejecutivos de su casa televisiva la eligieran para estar en el grupo de animadores en el cierre en el Estadio Nacional de la Teletón de ese año. En el programa se mantuvo hasta fines de 2011. También estuvo en el elenco de la segunda temporada de la sitcom La Colonia, serie de televisión, encarnando a Ona, una joven indígena pero que su apariencia es la de una europea. Tras eso, ha tenido variadas participaciones en TV como una participación especial en el Reality Mundos, o puestos de Canal 13, conductora de SCL Moda en Canal 13 Cable y jurado de Apuesto por Ti en TVN. Entre muchos otros, el lunes 10 de febrero de 2014 Javiera confirmó su candidatura para la reina del Festival de Viña. 2014, ella fue la carta de TVN para alcanzar el título en Viña del Mar, pues compitió con Sigrid Alegría de Canal 13, a Karen Paola de Mega, y la cantante mexicana Nina, que compite en la competencia internacional de Viña 2014. Pero finalmente Sigrid Alegría se consagró como la nueva reina del Festival de la Canción de Viña. Del Mar con 152 votos. Pero Javiera consiguió 47 votos de la prensa acreditada, quedándose en el 3 grados lugar.